Al final el fútbol hoy en día está así, ya no con nosotros, sino miras el resto de partidos y hay muy pocos resultados que están ganando por más de un gol. Los principios de temporada son así, son complicados. Hoy en día ganar cuesta muchísimo, es muy difícil. Bueno, hemos conseguido ganar 2-0 en casa, importante, hemos mantenido a portería 0, nuestra primera victoria. Bueno, yo creo que hay que darle mérito al trabajo y a disfrutar, que los primeros minutos nos ha costado. No es excusa, pero también hacía mucho calor, veníamos de no ganar los dos partidos anteriores y bueno, siempre cuesta ganar al principio de temporada, ¿no? Y hasta que arrancas, hasta que consigues los primeros tres puntos, hasta que el equipo al final, pues bueno, coge esa confianza, es difícil. Pero bueno, yo creo que el equipo ha sabido sufrir los momentos complicados, hemos sabido aprovechar nuestro momento y es verdad que la segunda parte, pues bueno, al final, a lo mejor gracias al gol, gracias a ir ganando, pues bueno, yo creo que la gente con más confianza hemos podido hacer 3-4 ocasiones de gol que hemos tenido para hacer gol. No ha sido así, pero bueno, creo que hemos ganado, hemos tenido portería 0 y la verdad es que contentos por el trabajo. Bueno, a dar las gracias a la gente, porque el calor que hacía venir 40.000 personas, increíble, chapó. Y bueno, pues es verdad que es importante ganar y tal parón, primera victoria en Liga, sumar 4 puntos. Y bueno, ahora desconectar, yo personalmente a centrarme un poco en la selección, a intentar hacer lo mejor posible y a venir con las pilas cargadas, que ahora tenemos muchos partidos y va a ser una exigencia muy alta. Estoy contento, porque bueno, siempre que haces gol es motivo de satisfacción, porque además ha servido para que el equipo sume 3 puntos, que al fin y al cabo es lo que queremos todos y es lo importante. Y bueno, a seguir, ya te digo que esto acaba de empezar, queda mucho, quedan 35 partidos de Liga. Y bueno, ahora descansar y a preparar el siguiente partido, que no va a ser sencillo. ¡Gracias!